bueno bueno vamos a hacer estas tres palmitas le vamos a quitar todo lo seco y toda la semilla no más y tal vez una vuelta de verde no creo pero el vídeo se va a tratar de cómo le vamos a poner la trolein cómo le vamos a poner la trolein en la cabeza de la de la palmera o el centro de la palmera se lo va a tirar a esta vez se lo va a tirar la voy a amarrar y ya de ahí puedo alcanzar esta y esta de esas dos pues voy a traer la azúcar porque aquí va a ocupar la bazooka y bueno aquí lo vamos a echar le vamos a poner 160 de presión es una bazooka ya que con la mano no le puede tirar bueno si le puedo nomás que el liguto no hay mucho espacio tiene que ir de lado a lado ahí está le voy a poner la pesa 14 onzas mucho cuidado donde apuntan con él porque si lo llegan a agarrar medio mal ahí está ahora sí si porque caí mira yo voy a subirla sola por el otro lado porque del otro lado es donde voy a empezar a a subir de este lado no me sirve voy a jalar toda la trola en primero hasta darse de que quedó poquito amarro la soga la punta de la soga qué para del lado del ojo y no en el ojo esta vez no lo vamos a ver en el ojo porque si lo amarro del lado del ojo corre el riesgo que se atore ya con las hojas y y no va a bajar no se hagan este tipo de nudos metan nomás tiene unos 10 pies 5 pies de largo agárrense un mosquetón yo lo voy a usar con el mosquetón del del aquimbo porque tiene que agarrarse un mosquetón porque a la hora de pasar la soga a la línea va a estar un poco duro entonces ahi esta en caso de que haya caído bien ahí se va a dar cuenta ahi esta ahi esta si pero espérate ahorita para asegurarse que la soga caio bien mire a ver si se alcanza a ver ahí está el agua entonces ahí como yo nomás la estuve jalando y no la nomás la jale no esa nomás va a pasarla ahorita que ya le haga el nudo entonces me le voy a colgar pero hacia abajo no hacia los lados ni hacia arriba ni hacia atrás ni nada eso va a ser hacia abajo ahorita lo vamos a hacer entonces ya cayó ahora le voy a subir la soga a este le voy a hacer un anclaje ahí en la base y ya lo enredamos al tronco ok ok vamos a hacer una mariposa aquí por si un rescate o algo espero no se ocupe jamás esperamos hacerlo así aquí viene el truco hay que jalarlo hacia abajo nunca lo jalen hacia los lados nunca lo jalen hacia los lados para allá ni para acá ni derecho vénganse y cuélguense aquí en el puro centro cuélguense ¿por qué? porque el centro es donde se va a atorar a los lados de las hojas asegúrense que esté bien ahí está tienen a otra persona con ustedes díganle que les ayude ajustarlo aquí estoy solo ahí está estoy estirando con mi acudación de orden ya quedó ¿vieron? yo quiero quedarse hacia abajo ok ya está listo ya está listo mi soga ahí está ahora si voy a subir voy a subir con una quimbo bueno ahí está ahí está ahí está no me parece ese va en el cinto el otro va en el pie está más que más en el pie que en el cinto bueno a mí me va ven ahí no sale bien aquí estoy trepando con una silla Monkey Beaver 2.0 una chula de silla ahí está este va a ser mi sarrocho este va a ser mi sierra voy a llevar por un sarrocho ok un ascendedor de rodilla saca ok voy a llevar mi agancho de palmas porque ahorita ya están de ahí ya que la cabe voy a brincar voy a hacer ok legal ok 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.